Buenos días y aquí estamos una vez más en el sabor de mi cocina. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer una receta para hacer pulpos. Muy fácil, sobre todo que en muchas partes ya vienen los, o venden los pulpos cocinados. Entonces, si quieres alguna manera fácil de prepararlos, otra que no sea cóctel, esta es una muy buena opción. En este caso yo tengo mis pulpos todavía crudos. Entonces, si no quieres escuchar esta parte o si ya los tienes cocidos o si tienes tu propia receta, puedes pasar al link que se encuentra aquí arriba y es donde empieza la receta. Para los que quieran saber un poquito más de cómo cocinar los pulpos, hay muchísimas y variadas maneras de hacerlo. Todo depende del país donde vivan, en Grecia y en Italia y en otros países. Primero lo azotan el pulpo para romperle los nervios y después lo cocinan. Otras recetas he escuchado que les ponen un corcho al agua, en otras les ponen vinagre, en otras tienen tres ollas y el pulpo frío lo meten a la olla caliente hasta que empiece a hervir. Lo sacan, lo meten a otra olla y así por las tres diferentes ollas lo dejas 20 minutos. Bueno, es un circo. Entonces, mi forma como yo aprendí es un poquito más sencilla. Entonces, me gustaría enseñárselo. Si les gusta, la pueden usar obviamente. Y si no, si tienen alguna otra opción o algún comentario, por favor déjenlo abajo. Recuerden que hay muchas maneras y esta es una de las tantas maneras. Bueno, ya espero que les guste. Entonces, voy a empezar con... Este es mi pulpo. Es un kilo de pulpo y básicamente son tres pulpos. Así es que no puedo hacer eso de estarlo echando en la olla y luego la otra olla y luego la otra olla. Entonces, yo los dejo a... Estos son como dos, tres tazas de agua y el resto es un cuarto de taza de vinagre. Y están aquí por lo menos por 20 minutos. Entonces, aquí tengo mis pulpos. Ya han estado reposando por alrededor de unos 20 minutos. Entonces, lo que voy a hacer, voy a escurrirlos. Y los voy a enjuagar para quitarles todo lo que es el vinagre extra. El vinagre lo que hace es un poco quitarle el sabor fuerte que algunos pulpos podrían tener. Pero también ayuda a ablandar la carne del pulpo. Bueno, entonces ahora siguiendo un poquito lo que los griegos hacen con los pulpos. Vamos a dar unos golpecitos con el dorso del cuchillo. En Grecia, yo lo que he visto en los programas de cocina y en otros chefs que he visto, es que lo golpean contra piedras justo cuando lo sacan del mar. Entonces, los nervios se rompen. Y eso es lo que hace que el pulpo sea más suave la carne. Bueno, creo que así está mejor. Se puede apreciar un poquito mejor. Había mucha luz. Entonces, vamos a golpear los pulpos. Y empezando por los tentáculos, simplemente unos pequeños golpes. Sin llegar a cortar la piel del pulpo. La mayoría de los pulpos ya vienen limpios. No tienen la bolsa de tinta, el saco de tinta. Pero aún así hay que quitarles el pico y los ojos. Entonces, lo que yo hago es que corto a esta altura, más o menos. Que es donde los tentáculos empiezan a salir. Y entonces me queda esto. Un pulpo con el hueco en medio. Y de ahí voy a cortar los tentáculos. Y con la cabeza, de donde empieza a salir la cabeza, donde le sacan la tinta y hay un hueco por lo general. No sé si se alcanza a apreciar. Voy a cortar. Y le voy a quitar las membranas que pueda tener. Y listo. Esto lo voy a hacer con los tres pulpos. Y después lo voy a cortar en pedazos. Y lo voy a poner a coser. Si se te hace muy difícil cortarlo. Cuando está crudo, porque puede ser muy resbaloso. Y puede ser muy... ¿Cómo le pondremos? Pues sí, como si fuera plástico. Como si fuera una gomita. Entonces, si se te hace muy difícil, lo puedes cocinar así entero. Y cortarlo ya una vez que esté... Ah... Cocido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más voy a cortar... La mitad de los tentáculos. Los voy a cortar a la mitad, perdón. Así. Para que sean cuatro tentáculos. Por si no está segura, o seguro, de... Cuando me refiero al pico, me refiero a esta parte. Es como una bolita. Y luego tiene este piquito. Parece tal cual el pico de un pajarito. Pero es el pico del pulpo. Entonces, esos vienen adentro. Entonces, eso hay que quitárselo. Para coser los pulpos, esto es un kilo de pulpos, más o menos dos libras. Voy a poner a... Hervir dos litros y medio de agua. Les voy a poner un trozo de cebolla. Puede ser media cebolla, dependiendo del tamaño de tu cebolla. Realmente, mientras sea un poquito grande. Y esto es nada más para darle sabor al agua. Porque aquí es donde le vamos a infusar el sabor al pulpo. Unos tres ajos. Y, por supuesto, hay que ponerle sal. La sal debe de ser... El agua debe estar tan salada como... El agua de mar. Es el secreto casi para todos los mariscos. Entonces, el agua debe estar tan salada como el agua del mar. Es más, en muchas partes del mundo, cocen los pulpos con agua de mar. Perfecta. Entonces, este... Le puse alrededor de dos cucharadas... Dos cucharadas grandes de sal soperas. Y esto es sal de grano. Es sal gruesa de mar. O, bueno, la que venden como sal de mar. Bueno, entonces, al ratito regresamos y les cuento el resto de la receta. Aquí están mis pulpos. Y lo único que hice fue drenarlos y cortarlos en pedacitos. Dependiendo del pulpo, a veces se van a tardar un poquito más, a veces un poquito menos. Estos estuvieron a los 50 minutos, así es que fue relativamente rápido. Dependiendo del pulpo, de qué parte del mundo sea, a veces van a soltar más agua, a veces van a soltar menos. Entonces, dependiendo de eso, es que se van a encoger mucho o poquito. O se van a tardar mucho para cocinar o poco para cocinar. Este... Pero bueno, en fin. Ya tienes tu pulpo cocinado o lo compraste cocinado, no importa. Ahora vamos a hacer la salsa, que es muy rapidita. Necesitas la salsa de soya. Esto es un tercio de salsa de soya. Una cucharada de ajo molido picado, súper picado finito. Vamos a diluir ahí. O... No a diluir, pero a desbaratar. Este es jugo de limón. Le voy a echar unas tres cucharadas del jugo de limón. Y le voy a echar la mitad de mi perejil. Este es perejil de hoja plana. Puedes usar el chinito, si así te gusta. Y la otra mitad la voy a dejar para decorar. Entonces, son como dos cucharaditas. Y lo voy a poner sobre mis... Uy. A esto le voy a agregar media taza de vino blanco. Como se me olvidó ir a la tienda y no tengo vino blanco, le voy a agregar vino rosado. Cocina como todo, siempre hay que improvisar. Si no tienes de algo, lo más parecido, obviamente, es el vino rosado. Le podrías agregar, tal vez, vermuth. Vermuth seco, del que no es dulce, del que es... obviamente seco. Ah, se le podría agregar. o cualquier vino blanco, obviamente, o vino rosado. Vino rojo, tal vez se le podría agregar, pero tiene un sabor más fuerte, así es que tienes que tener eso en consideración. Creo que para este platillo quedan mejor los vinos blancos o rosados. Bueno, esto, así como está, lo puedes dejar marinando hasta una hora más o menos. Lo puedes meter, lo tapar, ponerlo en el refrigerador y dejarlo que se marine. Así como está, lo puedes hacer inmediatamente y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, tengo mi sartén ya caliente y voy a agregar los pulpos. Ya está todo cocinado, es que no tengo que preocuparme de eso. Nada más voy a permitir que la salsa de soya, y el vino se consuman, entonces necesito que esté esto en alto. Y en cuanto empiece a hervir, obviamente los jugos se van a empezar a consumir. Como puedes ver, ya se ha consumido a más de la mitad el líquido, entonces los voy a sacar y los voy a poner en un plato. Como ya has visto, ya se ha consumido a más de la mitad el líquido. Entonces ahora los voy a poner en un plato. Mi trapito. Tengo que hacer del otro lado, lo siento. Y ahora lo voy a decorar con el perejil que sobró. Y lo voy a decorar con unos gajitos de limón para el que le quiera poner este un poco más de limón. Estos son los pulpos a la marinera. Se pueden acompañar de arroz blanco, de un cuscús, lo que se te ocurra realmente. Algún carbohidrato que te apetezca, pan tal vez también. Entonces, si hacen esta receta, espero que les guste y no olviden dejarme comentarios. Buen provecho. ¡Gracias!